¿Qué hay señores? Buenas madrugadas ¿Cómo están? Buenas madrugadas Pero Honguito se pasó hoy señores Es durísimo Pero la de la psicóloga está también Durísima Hay contenido necio mañana Así que pendientes Que hay contenido del bueno ¿Qué dijo Miguelina? ¿Qué dijo Miguelina? ¿Qué dijo hoy? ¿Sabes lo que me están hablando ahí? ¿Qué fue lo que dijo Miguelina hoy? ¿Qué? 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 Me llegó el mío Se pasó Os regalo un par Tengo ropa aquí La llegó esto Me llegó ropa Uy 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 Quiantre Déjame apagar el aval No quiero que se me acabe la batería Me atrevo a ni poner Me lo he guardado Uy, uy, uy Uy Uy, uy, uy Espérate, quita el pantalón De los tenis Uy, uy, uy Uy Grasa 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 Así que Voy a regalar un par Tengo dos pares Espérate, que eso está demasiado duro, man Ese flow es pa' viajar Ese flowcito no lo tiene que utilizar pa' viajar Que duro Se pasó, mano, la birch, la ropa todo Tengo el tazo como porque lo que hay otro para ahí hable pero ahí hable Blue Money que es lo que Yelin depúralo eso vino de allá de la oficina de Jordan llegan eso olvídense de Yelin no hay nada que depurar ahí está la merch y todo ahí no hay cotorra estoy viendo una una serie en Netflix bacanísima ahí, coreana me están gustando la serie coreana señores una PM entrevista de Honguito o la entrevista de la psicóloga cual entrevista de Honguito o la de la psicóloga cual dream triple Honguito o psicóloga Honguito cuenta su versión del trío Lopancho y de todo bueno pongo un abrazo hola o mañana si Dios quiere lo quiero mucho con un abrazo